Madre del Salvador. Así el dogma de la Inmaculada Concepción muestra que María desde su concepción está llena de gracia, abierta al espíritu, dócil a su acción en su vida. En el mismo sentido cristológico, la virginidad de María significa el origen divino de Jesús y la maternidad divina afirma sin vacilar que ella es madre del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. La asunción de María al cielo supone que ella fue fiel durante toda su vida y es la primera de entre nosotros que goza ya de la plenitud de la vida definitiva de comunión con Dios. Sin embargo, la piedad popular a veces ha desvinculado estos atributos de María de la referencia cristológica, haciendo de ella una criatura tan excepcional y distinta a nosotros que prácticamente no nos sirve de referencia para animar nuestra vida de fe. Por eso otras iglesias critican a los católicos de exaltar tanto a María que pareciese que se pierde la centralidad de Cristo y se van al otro extremo, al no reconocerla en su carácter de primera entre los creyentes que goza de la plenitud de vida divina. Es bueno entonces mantener la piedad mariana sin excesos que se presten a críticas, pero sin negar su papel inigualable en la historia salvada.